¿Qué tal amigos de Películas? Soy Mario Sechile aquí desde mi oficina en Hollywood, California. 160 nominaciones se llevó la cadena Netflix para este año a lo mejor de la televisión y el Emmy está ahí frente a ellos. Así como otras series, por ejemplo en la categoría de mejor drama va a ser un choque de trenes entre Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale o S.A.R.G., Stranger Things, Succession, Killing Eve y la que para mí me tiene muy emocionado como fan de Star Wars, The Mandalorian. En las series limitadas tenemos entre las nominadas a Unorthodox que la hemos estado siguiendo en Netflix y a Watchmen, una serie que tiene el récord de nominaciones este año con 26 postulaciones al Emmy. En la parte de actriz y mejor serie dramática tenemos un duelo entre reinas, una de la pantalla grande que es Olivia Colenman y una de la pantalla chica que es Jennifer Aniston. Para la parte de mejor actor de comedia en una serie limitada, dos actores veteranos, Ted Danson por The Good Place y Michael Douglas por The Kaminsky Method. Luego también tenemos en las series cómicas, series que estamos acostumbrados a ver en esta categoría. Corbure Enthusiasm, Insecure, The Marvelous Mrs. Maciel, The Kaminsky Method, The Good Place, Dead to Me, Sheets Creek y una serie que me tiene muy emocionado porque tiene que ver con el mundo de los vampiros. Yéndonos a la categoría de mejor actor de drama en serie limitada, aquí hay dos actores de linaje de Oscar. Jeremy Irons por Watchmen, Hugh Jackman por Bad Education y diciendo también, hey yo también fui nominado al Oscar, Mac Ruffalo, nuestro Hulk por I Know This Much is True. Pero si en verdad quieren ver estrellas, fuego, chispas, saltar en una categoría, en mi próxima entrega de Lemmy, es en la categoría de mejor actriz de reparto para una serie o miniserie limitada. Laura Dern por Big Little Lies, Meryl Streep por Big Little Lies, Helena Bonham Carter por The Crown y Tandy Newton por Westworld. Bueno, la verdad es que la emoción va a estar muy grande. ¿Ya hicieron su quinela? Síganos la pista aquí en The Película rumbo a la entrega del Emmy este 20 de septiembre.